Últimamente se está hablando mucho de un tema que nos afecta a todos, y es que cada poco saltan a la luz escándalos que relacionan a gente famosa, ricos y poderosos con los llamados paraísos fiscales. ¿Pero qué es un paraíso fiscal? ¿Cómo funcionan? ¿Es simplemente un sitio en el que se pagan menos impuestos? ¿O es algo más profundo y complejo? Pues venga, pónganse cómodos que empezamos. Empecemos por lo más básico. En casi todos los países del mundo, tanto si eres una empresa como si eres una persona, vas a pagar una parte del dinero que ganas con tu trabajo en impuestos. En cambio, no en todos los países se paga lo mismo, y cada país es libre de imponer a sus ciudadanos y empresas los impuestos sobre la renta o sobre los beneficios que consideren oportunos. El problema de esto son los paraísos fiscales, países que tienen unos impuestos bajísimos en los que las grandes fortunas y grandes empresas se pueden ahorrar un auténtico dineral, y no pasar por las arcas del estado al que pertenecen o en el que residen. Los paraísos fiscales suelen ser pequeños estados, generalmente islas, que no tienen mucha industria más allá del turismo y que se han convertido en paraísos fiscales para atraer riqueza exterior y generar puestos de trabajo en su territorio. Muchos de estos paraísos fiscales sí cobran impuestos, pero las tasas son ridículas, entre el 1% o el 2%, como mucho un 3%. Mientras que, por ejemplo, en España el impuesto sobre beneficios para una empresa es del 25%, y el tramo máximo del impuesto sobre la renta de las personas alcanza el 47%. Ejemplos de paraísos fiscales son países como las Islas Fiji, Panamá, Seychelles, Trináceo y Tobago, o territorios que pertenecen a otros países con un estatus especial, como Guam, las Islas Vírgenes, las Caimán o las Bermudas. De estos territorios que pertenecen a otro país con un estatus especial destacan sobre todo territorios de Reino Unido y de Estados Unidos. En Europa tampoco nos liberamos de ello, y podemos encontrar a países como Suiza o Luxemburgo, que actúan como verdaderos paraísos fiscales. Es importante mencionar que cada país, e incluso algunas instituciones supranacionales como la Unión Europea, tienen su propia lista de paraísos fiscales, y lo que para unos es un paraíso fiscal, para otros puede no serlo. Se estima que unos 7 billones de dólares, hablamos de billones europeos, es decir, el equivalente a casi 7 veces el PIB de España, están en alguno de estos paraísos fiscales, lo que supone alrededor del 8% de la riqueza mundial. Existen cuatro factores clave que determinan si un territorio es un paraíso fiscal. 1. Si el territorio en cuestión no impone tributos o estos son muy bajos. 2. Si hay falta de transparencia. 3. Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información con otros países en relación a quien se beneficia de los bajos impuestos. Y 4. Si se permite a los no residentes beneficiarse de los impuestos bajos, aun cuando estos no desarrollen efectivamente una actividad en el país. ¿Pero cómo funcionan los paraísos fiscales? ¿Qué hacen las grandes fortunas y grandes empresas para pagar impuestos en esos países en vez de en sus países de origen? Pues la verdad que es algo relativamente sencillo. La clave de esto son las llamadas empresas offshore, también conocidas como empresas fantasma o empresas pantalla. El procedimiento es el siguiente. Imaginaros a alguien muy rico, el presidente de una gran empresa, un futbolista, un presidente del gobierno, un delincuente o un rey. Este señor rico, llamémosle el señor X, abre una sociedad en uno de estos paraísos fiscales. Aquí pueden pasar dos cosas. Una, puede ser que las leyes de ese país o territorio impidan conocer al dueño de esa empresa. O la otra es que el señor X utilice un testaferro. Es decir, a alguien que paga por poner su nombre y que así no figure en ningún papel el de nuestro señor X. Las empresas offshore tienen una característica común, y es que no existen más que en papel. No tienen trabajadores, no venden nada ni ofrecen ningún servicio y simplemente sirve para que se pueda tener una cuenta en la que ocultar el dinero de manera totalmente confidencial a un coste muy pero que muy bajo. Al final en estas cuentas lo que evitas es registrar el origen del dinero. No tienes que auditar sus cuentas y el gobierno del territorio en cuestión no va a compartir la información con ningún otro gobierno. Para aumentar este anonimato de quien está detrás de la compañía, se utilizan otras compañías pantalla. Es decir, el señor X ha creado una empresa a la que hemos llamado Sociedad C, para pagar menos impuestos y ocultar el dinero en un paraíso fiscal. Además, su nombre no aparece en ningún papel de esa compañía ya que se ha utilizado un testaferro para que nuestro querido señor X no figure. Pero por si acaso, esta empresa que acaba de crear va a ser la filial de otra empresa, la Sociedad B, que está registrada en otro paraíso fiscal a nombre de otro testaferro. Y esta empresa B es a su vez otra filial de una nueva empresa offshore, que es la empresa A, y que tiene un tercer testaferro y está en un paraíso fiscal distinto. De esta manera se van quedando entramados en distintos paraísos fiscales de forma que se hace casi imposible rastrear el dinero y llegar a saber dónde demonios está realmente. El problema para la gente de a pie es que esta práctica no es necesariamente ilegal. De hecho, normalmente no lo es. Sin embargo, muchas grandes fortunas no declaran y esconden deliberadamente este dinero a las autoridades del país en el que residen, y eso sí que puede ser un delito. También muchos delincuentes utilizan estas sociedades offshore para lavar dinero negro obtenido de actividades ilícitas. Donde está el debate es en la inmoralidad de las prácticas de estas grandes fortunas que pueden acceder a este tipo de servicios al contrario que un ciudadano de a pie, y así dejar de contribuir al bien común mientras que el resto de la población cumple religiosamente con sus obligaciones fiscales. Esto ha llevado a los expertos de la ONU en derechos humanos a pronunciarse contra el abuso de la existencia de los paraísos fiscales, que afectan a miles de millones de personas en todo el mundo. Vale, y ya hemos visto cómo las grandes fortunas esconden su dinero para evadir impuestos o lavar dinero. Pero hay otro problema mayor, y es que, por ejemplo, se estima que en Estados Unidos dos tercios de los beneficios de sus empresas multinacionales se pagan en paraísos fiscales. Pero ¿cómo lo hacen las grandes empresas? Pues de igual manera, todo lo que les hace falta a estas grandes multinacionales es tener una empresa de su grupo basada en un paraíso fiscal, y todo lo que tienen que hacer es que los activos intangibles más importantes del grupo empresarial pertenezcan a esta empresa basada en el paraíso fiscal. ¿Y esto qué significa? Pues que la sociedad con base en un paraíso fiscal tenga su nombre en las patentes, los códigos informáticos, las fórmulas o los algoritmos de todo su grupo empresarial. Si es una red social, los algoritmos pueden ser una buena opción. Si es una farmacéutica, las patentes serán sus activos más valiosos. Si es un refresco, pues será la fórmula. En fin, ya me entendéis. Una vez la empresa que está basada en el paraíso fiscal ya tiene transferidos los activos intangibles, solo tiene que pasar la factura a su sociedad hermana, que está en un país con impuestos normales, por el uso de esa patente, el código, la fórmula o el algoritmo, y ¡voilá! El beneficio ha dejado de estar en el país con impuestos normales para estar en el paraíso fiscal. Este proceso lo he simplificado un poco para que se entienda bien. Realmente la burocracia es un poco más compleja, pero el ejemplo sirve para entender a grosso modo cómo funciona el sistema. Y seguramente te estés preguntando, ¿y por qué el resto de los países no bajan los impuestos como hacen las islas Caimán o las islas Virginia? Bueno, hay una corriente de pensamiento importante que sí defiende impuestos más bajos en todos los países, pero a la hora de la verdad es complicado bajarlos más de cierto nivel. Los impuestos sirven para financiar al Estado, y un país normal, que no es una isla de unos pocos kilómetros cuadrados en medio del océano, tiene una serie de gastos en defensa, sanidad, educación, transporte, catástrofes y demás, que tiene que financiar de alguna manera. Esta manera es mediante los impuestos, y si los ingresos bajan, la cantidad de dinero dedicada a todos estos fines tendría que bajar, lo que podría dar lugar a consecuencias impredecibles. Y bueno, ahora que ya entiendes cómo funciona el sistema de los paraísos fiscales, ¿tú qué opinas? ¿Te parece justo? ¿Qué deberían hacer los gobiernos para resolver este conflicto? Pues bueno, me gustaría saber tu opinión y discutir sobre ello en los comentarios, seguro que es un tema que no deja indiferente a nadie. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle like, compartirlo y suscribirte a Memorias de Tiburón. También, si te gusta la historia, tenemos el canal de Memorias de Pez, que le puedes echar un ojo. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.